¡Suscríbete al canal! Este que viene ahora, ¿no? Vale, te lo dije hace media hora ¿Cinco minutos? Igual 20-30 minutos, entonces no da tiempo Vamos a esperar a que termine la cinemática Puede que 20 minutos le queden Vale, le queda 20 minutos a la cena Y este capítulo dura entre 20 o 30 minutos Lo intentamos hacer y que sea el último Es que yo quiero que cuando alguien me avise de que esté la cena Pueda cortar, ¿sabes? Para ir más cena Yo lo busco, crack, no te preocupes Mira, dale, venga, venga, vamos a intentarlo Y así ahora me voy literal con la cena Tampoco llevo mucho Llevo 5 horas y 20, que dije que hoy iba a hacer un especial De un montón de horas Lo mismo está en 15 minutos Bueno, pues si está en 15 minutos tú me avisas y lo vemos Si le queda mucho, ya lo vamos viendo Vamos a intentar ver si da tiempo En 20 minutos y ya pasarlo Vale, ya lo he visto Y ahora nada, lo suelto y ya está Vale, lo suelto Pero prefiero decirte 20 por si vale Vale, tengo que buscar el graffiti de Jerico Sigue el raso hasta Jerico ¿No puedo hablar con este? Vale, el graffiti es el del tío así con el pechito tal A ver Leer Hostia Cara en primera plana Androide a la fuga Esto está muy guapo Que te vayan diciendo esto en las noticias según vas avanzando Máquina a la fuga siembra el pánico en Camden Con kilómetros y kilómetros de naturaleza virgen Canadá es la verdadera tierra de la libertad La presidenta Warren realizará una visita al estado De estado al Reino Unido Astronotas androides para explorar Io La NASA envió una tripulación androide al espacio Esto fue lo que vimos en el capítulo anterior Que lo estaban preparando y ya lo han mandado Última extorsión Pilata centrada en los paneles solares Vale, pero voy a leerlo de cara solo Que es lo que me interesa Porque es lo que tiene que ver con la historia principal y... Los vecinos del barrio de Camden en Detroit Han sido testigos hoy de una terpidante persecución Con cortes de circulación y docenas de transeúntes Interrogados por la policía Pero esta vez el fugitivo era un androide Un AX400 Se cree que el modelo está sufriendo un error de funcionamiento Muy poco común y adoptó medidas extremas Para evitar a la policía Como cruzar corriendo una autovía en hora punta Las declaraciones de los testigos oculares No son concluyentes Y sin un informe oficial de los hechos No es posible saber con seguridad Que sucedió exactamente Numerosos periodistas desplazados a la zona Están investigando el caso en estos momentos Cyberlife no ha hecho ninguna declaración hasta ahora Y las especulaciones no hacen más que crecer Hostia puta Esa es otra cara, ¿no? Ah, vale, no No, no Es la cara que conocemos No hay de momento ninguna Ninguna otra cara, ¿no? Bueno, esta la han arreglado Pero tú sabes Tienes que seguir unas pistas para llegar a un sitio Y ya acaba el capítulo Depende de lo que explica que sea Se acaba antes o no Vale, vamos a verlo A ver si soy capaz Antes de que esté la hamburguesa A ver, busca el graffiti Sí, voy Ah, está allí al fondo, coño Siguiente graffiti Bueno, espérate que primero tengo que mirar este Que yo voy a... Y yo, mola un montón la ropa que lleva Marcus, eh Es que Marcus mola un viaje el personaje, tío Mola una barbaridad Busca el graffiti a tu alrededor El graffiti es este No Vale, pues si el graffiti es ese Ahora el siguiente graffiti es Es que lo doy al L2 Y me sale el mismo graffiti Está aquí Porque no hace nada ¿Qué cenamos? Yo no tengo mucha hambre Esa es otra cara, no, vale No, míralo fijamente Eso lo estoy mirando, tío Pero... Mantén pulsado de R2 Para descifrar el graffiti, vale Vale, vale, grande ¿Qué tenía que darle? Aquí Claro, porque es lo que viene marcado en el eso Pista actualizada, vale El simbolito de la mano Ahora sí Siguiente graffiti Vale, lo mismo Buscar este graffiti en la pared, ¿no? Ahora puedo avanzar O es en esta misma zona Porque me imagino que será Avanzando y habrá otra zona Con más graffiti, ¿no? O es en esta misma A ver si me deja avanzar Sí, sí que me deja avanzar Y yo, avanza O no tenía que avanzar Y tenía que buscar en esos graffiti Mezclate con los humanos Espérate, entonces voy a mirar estos graffiti A ver si está aquí Este es, a ver Es como un brazo Lo que hay ahí a la derecha A la izquierda abajo Y es como pelo, ¿no? Lo que hay a la derecha Aquí puede estar A ver, algo que es como pelo O como un pico Como aquí no está Esto no es Esto da... No, pues aquí no está Tiene que ser abajo Tiene que ser abajo Porque aquí no está Así que... Vámonos Al lío No, no, no está ahí Vale, guay Sigue avanzando A ver en el juego El juego es un pasillo No te vas a perder Claro, es todo en línea recta Fíjate en el color La textura y todo Vale, vámonos para abajo A mezclarnos con los humanos Y yo ¿No puedes bajar o qué? ¿Hay que bajar por las mecánicas? Hay que bajar por las mecánicas No puedes bajar por las manuales Que se cansa el chaval Vale Ahí estaría Creo que lo estoy viendo Desde aquí, ¿no? Sí, lo estoy viendo desde aquí Además se nota Se nota pero a la legua Se ve hasta el cuadraído En la pared, chaval Que descabe ya Ahí Joder, me tengo que acercar más, coño Aquí Aquí Y ahí Píllalo Vámonos de una Vale Un símbolo de los que hay que buscar Y a ver el otro dónde está A ver el otro símbolo Dónde estaría Vale, era la cara de un león Por cierto, me acabo de dar cuenta Pero es solo del pelo Y el otro es el guanterboxado Y el otro símbolo aquí, ¿no? Vámonos Del tirón Pista actualizada Vale, ahora Una esquina con un foco Y pared de color lila Vale Yo qué guapa la ambientación, tío Ahí está La veo Vale, espera que se ponga en verde A ver, si tarda mucho en ponerse en verde Yo cruzo ya ¿Puedo cruzar ya? No viene nadie, ¿no? A ver si la voy a liar Y se pone en verde cuando estoy cruzando Me cago en mi puta madre Es que de las otras pone Android only Y así no llama la atención Ah, amigo Amiga Vale, ahí está el esto Vale, es ese de ahí arriba Ese es uno Y el otro, el otro, el otro, el otro Tiene que estar por aquí Lo veo Vale Y este de aquí El segundo, ¿no? Del tirón de una Pista actualizada A ver cuál es ahora Un robot con el oso en la cabeza Y un otro más de robot al lado Y hay una verja Y parece un callejón Vale, espérate Lo primero, busco un callejón Y no un callejón espacioso Un callejón pequeñito ¿Aquí? Aquí está De una Vale, píllalo Vale, de lujo Quedan tres símbolos más Habrá otro en uno de los robots Efectivamente, ahí hay uno Y el otro está allí Lo veo ¿No es eso? Que está detrás de la madera Agacharse, vale Que puedo pasar Vale Me imagino Vale, este es el que estoy haciendo ya Tendré que mover esto, ¿no? Vale Y ya estaría Graffiti hecho Vámonos De una Tres de tres Pista actualizada A ver qué viene ahora Encima de Debajo de una ventana Al lado de un muro Pues sigo para adelante Y a ver Un muro con una ventana Un muro con una ventana Un muro con una ventana A ver, aquí no hay ninguna ventana Es una ventana, ¿no? Que son dos Como dos ventanas Y hay un graffiti De una cara humana Ahí está Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Lo veo La cara humana Vale Y las ventanas están al lado Ay, coño Que se me quedaba pillado Vale Uno Faltan otros Dos Busca el modo de llegar al tejado Hay que subir Hay que subir ¿No hay otro por aquí? ¿Están los dos en el otro lado? Sí, ¿no? Está en el otro lado Hostia, qué guapo el tiburón Qué guapada ¿Podré arrastrar esto Al modo del astrofase? Vamos a ver Abajo Ahí estaría ¡Vámonos! De una Ten cuidado con la peralta ¿Con la peralta? Coño, que le tengo que dar esto para arriba Aquí están Vale Aquí Aquí hay uno Vale Ya van dos Y me falta el tercero El tercero El tercero El tercero El tercero A ver Con todos los engranajes estos Seguro que hay algún simbolito por aquí Espera Venía en la foto No, en la foto ¡Ah! En la ventana Ahí está No, ese es el que ya ha pillado El de la ventana El tercero ¿Dónde está? ¿Aquí no está? No Tiene que estar detrás Tiene que estar aquí A ver De hecho hay un truquito Porque realmente están los dos puntos Aquí Míralo El truco está en los puntitos amarillos Es ir siguiendo los puntitos también Una polla Con mi brazo de alto Y yo me la he comido Enterita de Machele Me la he comido Pero easy Enterita Oye ¿Sigues por aquí Ale O te has ido con Con lo de la cena y tal? Por estar pendiente Tú sabes Que yo espero que me dé tiempo Pero tengo mis dudas En verdad Si me va a dar tiempo Acabar esto Yo creo que sí No, voy ágil Vale R2 Rebobina con L2 Tu propia Para probar otra fruta Sería demasiado inestable Vale Por ahí Inestable A ver Supongo que podré probar Que otra fruta puedo probar Vale Sí, esta ya la he probado Pero déjame probar otra Ahí está A ver esta Yo porque no me deja verlo entero Bueno ¿Será porque es por aquí? Ah, vale Porque lo voy marcando Vale Yo lo voy marcando Y esto me lo guía Vale Del tirón Ejecutar Vamos a ejecutarla Venga La de la pared O sea que siempre estoy aquí Que te tengo un segundo monitor Grande, Ale ¿A qué hora quieres terminar el stream? No, en cuanto Ale me avise que esté la cena Le han tirado un cohete Y estaba con A Que se ha puesto un poco nerviosa Vale, vale Guay Darle un besito a la peque Que ahora la ve Quiero acabar esta zona Pero cuando Ale me avise De que esté la cena Si me queda mucho La sigo No hay que diga La acabo Y si no pues La termino Es decir Depende de eso Deja se caer Vámonos Esperamos Voy ya Que yo creo que me da tiempo Para acabar la cena Antes de que esté la cena Es que está la cena casi lista Le quedarán 10-15 minutillos Y para no cenar frío Tú sabes Ah, vale, vale Porque el juego te queda bastante No, del juego sé que me queda Me queda un poco El juego ya lo seguiré O bien mañana Si al final Alex hace string jugando el solo O si hacemos string jugando los dos juntos Y tal En conjunto Pues entonces lo seguiré el martes Y ya está Vale, mira Ahí está el símbolo siguiente Ahí estoy viendo dos No sé si habrá tres Mira, ahí hay uno Son tres Así que me falta uno Ahí hay uno Ahí hay otro Vale Y me falta otro A ver si lo veo Por los puntitos Ahí Vale, vámonos Este era fácil Está fácil De todas formas Quien tú sabes ya empezó Voldemort Hostia, vale, guay Pues mira Así perfecto Para cerrar, cenar y verlo El pájaro está en el nido Espera que nada me pide la mano Y escribir con una está jodido Ahora le abro la puerta Nada para que venga para acá Y se toma aquí conmigo Vale A ver esta ruta Vale, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Parece que llego Por ahí llego A ver, ahora voy a seguir esta Coño, ponme al tío Ahí A ver cómo sería por aquí No, ahí me caigo Ahí mal A ver otro camino A ver, por el hueco Coño Por el Ah, vale Es que tengo que volver atrás En general y ya está entera Entonces esta ruta no me vale Vamos a probar otra A ver Esta es la que acabamos de probar Y no vale Alguna otra Esta, por ejemplo A ver si es como antes Y hay dos Es una de dos, ¿no? Vale, por aquí Vale, este tampoco Esta tampoco es buena opción Volve para atrás Y alguna tercera opción Ninguna, ¿no? Y por aquí no me deja otra Después cuando estoy arriba No me deja ir a otro lado, tío Ah, mira, por ahí Por el lateral Claro Por la pared Sube hasta aquí Aquí Y se cayó Vale, por ahí, ¿no? Por la escalera Ahí, mejor Calcular Vale Y ahora ejecutar Y lo hará, ¿no? Desbloqueado Vámonos a ejecutar Yo, qué guapo, tío Qué guapo Qué guapa la jugabilidad Es todo Toma decisiones Pero bueno Es el juego que es Pero me mola una barbaridad Pues ya estaría Fácil, ¿no? Yo creo que esto Se lo hace cualquiera Siguiente graffiti Vale Detrás de un muro Detrás de un muro, no Detrás de una columna En el muro La flecha roja La flecha roja Vale, pues hay que buscar Una columna Y una flecha roja Esta, por ejemplo Vale Aquí estaría Y ahora, 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 ahora Aquí Pues nada Empieza a mirar Espera, te va a ir cerca ¿Qué coño las estas? ¿Hay más flechas rojas o qué? No, pues aquí no es A ver, es este, ¿no? Espérate, ¿será que me tengo que poner exactamente Desde donde mira eso? Ah, no, pero no es este Mira Ah, no, sí, sí, sí Es este, es este ¿Qué es eso, no? Está el murito de piedra destruido Está... Vale, pero tengo que... Uy, espérate ¿Este quién es? Claro que esto no lo había visto yo Cuando he llegado Listo, se lo acaban de llevar Vale, perfecto Es cuestión de perspectiva Vale, entonces me tengo que poner Desde donde está el eso Se la ha llevado a dar un paseo, ¿no? Me imagino, vale Para quedarme tranquilo De que está la P Que tú sabes que está bien Vale, y ahora por aquí ¿Dónde cojones está? Ahí me voy a ir cerca Para verlo Literalmente así Como en el... Tío, ¿en serio? Aquí no hay nada más, ¿no? Voy a mirar por aquí Ahí no ha quedado Una escena de Bruno y María Probablemente O sea que nos vimos el otro día, ¿no? Este además es un androide Ya que está aquí muerto A ver, el graffiti es este, tío La perspectiva es Esta, se ve la parte de abajo Abajo del murito Se ve la parte de... El muro de al lado No se ve Pero la flecha sí Así que yo creo que sería Desde aquí, ¿no? Literalmente es esta La perspectiva del graffiti Es esta Pero no sé por qué coño No me sale para verlo, tío Busca la perspectiva sin usar Espérate un momentito Ah, vale, sí Era lo de Ale Busca la perspectiva sin usar La visión robótica No, no, la de la foto Esta es, ¿no? Se ve el trocito este de agujero Mira, se ve el agujero cortado por aquí No, no la de la foto Ah, vale Perdón, que te había leído mal A ver, es que el muro es este Será Que se llene la flecha esta Con aquella O que se llene A ver, esta flecha coincide con la de ahí detrás Eso sí Ay, espérate que hay un agujero Lo voy a mirar Ya puedo explorarlo todo A ver si me puedo meter o si no Ah, no puedo llegar ahí No, no puedo llegar ahí Estupendo Será que esto complete y una las dos flechas La columna esta Aquí Vale, de puta madre Era que esto completara las dos flechas Y entre eso forma la pista Hostia puta Este era chungo, ¿eh? Este me ha costado Este me ha costado un poquillo Ay Busca el hashtag en la perspectiva Casi Este me ha costado Este me ha costado A ver El próximo Ah, la nariz que me pica Vale, en el próximo hay madera rota Tengo que mover esto Para seguir avanzando, me imagino X Vale, esto estaría L2 R2 Arriba Y yo no veo a ti Los dedos de pianista, ¿eh? Para jugarlo Los dedos de ilustrador Y llegamos Y llegamos Jerico Hemos llegado ya Coño, no esperaba llegar tan rápido Jerico es el barco Ojito Sigue rastro hasta Jerico Llega hasta el bote Vámonos para adentro Modo un chart, ¿eh? Más o menos te quedan 10 minutos máximo Yo creo En 5 minutos termina Ole Pues mira, perfecto para cenar Vale A ver por aquí L1 A ver Deja que mire Vale, sí, L1 Muy bien Miro para el lado En el lado no hay nada Ahí está todo el puente hecho mierda Que se me acaba de caer Sí, que entre por el hueco del barco Lo que me está queriendo decir me imagino No lo sé, digo yo Pero voy por aquí O bajo por otro sitio O bajo por aquí Por aquí, ¿no? Sí, saltar Vale, sí, básicamente te está diciendo la pista Que vayas para el hueco del barco Vale Vale, ¿puedes dar la vuelta, por favor? Gracias Su tabaco, gracias Se viene Assassin's Creed Yo que había guardado Assassin's Creed Para después del Detroit Ah, coño, lo tengo que dejar pulsado Tengo de subir Vale, vamos para aquí Yo que pedazo de Que pedazo de escena, ¿no? De ambientación y de todo Saltar Ya hemos llegado hasta aquí Que más da Si no te vuelvo a reparar otra vez Ya está Y voló Y le hizo volar Ese era el momento de Assassin's Creed, ¿no? El salto de fe Vale, abrimos esto Eh... Gíralo para el lado No, coño Que lo tengo que girar al mando El de dos Gira Gira Y yo Gira O no Puerta abierta Y... Para allá Examina Da muy buena vibra Meterte en este barco, ¿eh? Menos mal Una linternita, por lo menos Mira como en el de Last of Us Hemos vuelto, ¿eh? Linterna Mover el mando para que funcione Y sitio oscuro En el que parece que podría haber zombies Vale, aquí no hay nada Por ahí tampoco Vamos por aquí Sí que es verdad que esta zona es como muy lineal Es lo que decíais Aquí no hay pérdida Aquí sí que no hay tanta toma de decisiones No hay... Porque al fin y al cabo no estamos tomando decisiones Lo que estamos haciendo es Avanzar con los puzzles Porque hay que hacerlo para avanzar y tal Pero... Pero no estamos decidiendo nada Ahí está Qué grande Vale, esto no se puede abrir entonces Vamos a probar esta Esta tampoco se puede abrir Está bloqueada Evidentemente te han diseñado el pasillo Para que te lo recorra No para que te metas en la primera puerta Y se quede esto diseñado para nada Vamos en el lazo Qué puto susto, chaval Que no me he esperado sustos aquí en el Detroit Coño Ya estamos otra vez en el de Last of Us Hemos durado mucho Fuera de Naughty 2 Este barco no era de la escena de Bruno y María Otra vez Verano azul Verano azul Buena escena esa, la verdad Buena escena Gran escena, mejor persona Hostia, ha sido tan fino Que no me he dado cuenta Me creí que iba a pasar a cinemática Y era jugando, chaval De lo bien hecho que está No me había dado cuenta De lo bien hecho De lo bien diseñado que está Vale, ahora si va a ser cinemática O lo muevo yo Ah no, lo muevo yo todavía Los crujiditos normal de cadera, ¿no? Es decir Lo típico de Ay, que tengo la pierna Un poquito El costaillo de un cargado Se ha roto Tres vértebras Y la columna por cinco sitios diferentes Pero se la pela Bueno, y se ha pegado un leve collejón en el cuello, ¿sabes? Pero un poco más Tal vez como dije no Pero hasta las diez Si que llegas, eh Oye, mira Ah, si aprovecho Que con el resfriado Que no podía hacer stream Ah, si Aprovecho ya hasta la Entre Bueno, es que la semana que viene Entre la operación y todo ¡Oh! Bienvenido a Jericó Y son androides Hostia puta Pues ya hemos llegado Lo hemos hecho casi todo, ¿no? Que nos hemos dejado Que nos hemos dejado aquí detrás Salva la distancia Que no salve la distancia Y aquí nos dejamos Sal de las calles Sigue el rastro de Jericó Y aquí sal de la estación Sigue las señales o no Bueno, nos hemos dejado Tres suertecillas O cuatro random Ahí tampoco pasa nada Vale, continuar Para que esto guarde Sigue las señales